momento de escuchar a los exitosos del volante. Y hoy tenemos en nuestra secuencia al señor Alberto Morizaki Cáceres, que es gerente de estudios económicos en la asociación automotriz del Perú. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del parque automotor y de lo de lo que significa en ese parque automotor el uso de GNV. ¿Cómo está? Bueno, ha venido aumentando el número de conversiones en los últimos años. El año dos mil veintidós llegamos a un pico más o menos de más de setenta mil conversiones. ¿En un año? En un año, en el dos mil veintidós, en una coyuntura donde el precio de la gasolina acuérdate que el dos mil veintidós pues el precio de la gasolina subió de manera importante, incluso el galón llegó a ser a estar más o menos treinta soles el galón, en una coyuntura de aumento del precio internacional del petróleo. En el dos mil veintitrés también fueron importantes las conversiones más o menos cincuenta y cinco mil conversiones de vehículos a GNV, menos que el dos mil veintidós, pero mayor era el promedio de los últimos años. ¿Cuál ha sido el promedio de los últimos años? Antes del dos mil veintidós habrá sido un promedio de diez mil conversiones al año, ¿no? Antes del dos mil veintidós que llegó un pico, ¿no? Entonces, estos cincuenta y cinco mil de dos mil veintitrés igual es un número importante, lo cual permite que actualmente vehículos a GNV activos que están cargando este GNV, hay más de tres cientos quince mil vehículos a nivel nacional. Ahora mismo tenemos trece mil. Trescientos quince mil vehículos. Trescientos quince mil vehículos. A nivel nacional, ¿no? Que cargan este GNV. Correctamente. Me imagino que la mayoría, setenta, ochenta, están en Lima, ¿no? Ochenta y cinco por ciento, más del ochenta por ciento está en Lima, ¿no? El resto. Ese puede ser un problema por el por el asunto para que no haya mayor dinamismo, es decir, que haya mucha concentración de las empresas, en este caso, proveedoras del insumo, concentrados en Lima, y un poco en el norte, faltando mucho hacia el centro y Amazonía y hacia el sur. Recuerda que hay una infraestructura a través de ductos que llega a Lima, y eso permite que que sea más fácil la distribución de GNV acá en Lima y en Ica, pero ya se están haciendo esfuerzos para que el GNV llegue a otras zonas, por ejemplo, ya hay en el norte del país, la libertad, la mayeque, Junín, también ya hay, este, también en en Cusco, me parece que también hay en Piura, entonces ya hay estaciones de carga, talleres de conversión, y vehículos que ya transitan en esas, en esos departamentos, ¿no? Es, esas acciones, o esos hechos, o esas situaciones son, digamos, necesarias completamente para el tema de que más gente decida, ¿no? Correcto, si tú quieres masificar el gas natural a nivel nacional, tienes que trabajar en infraestructura, ¿no? Y ahí se necesita un rol más protagónico del Estado, justamente, apoyarse en la empresa privada para facilitar el, 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 el llevar, distribuir el gas, el gas natural a todo el país, ¿no? Eh, y entre la gente que está, que ha decidido el veintidós, está, dice, el veintitrés, el veintiuno, y todos a este ritmo que usted nos ha señalado, que hay ya más de trescientos mil vehículos, eh, ¿qué, qué dicen de la experiencia? ¿Hay algún tipo, digamos, de contacto en el que te puede decir, no, me va bien, me va mejor, o no me ha ido como yo pensé? ¿Cuál será la, 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 la La experiencia, la experiencia es buena porque el ahorro en cuanto al uso del combustible es importante, en el año pasado se ha ahorrado más o menos a nivel nacional, se ha ahorrado más o menos mil quinientos millones de soles, y en lo que va desde que el GNV está funcionando en el país, más de veinte mil millones de soles se han ahorrado, ahora, por ejemplo, más de veinte mil millones de soles, por ejemplo, una persona que hace servicio de taxi, que trabaja entre diez y doce horas, transita doscientos kilómetros al día, con gasolina, gastaría más de dos mil soles, con, con GNV, el costo sería de seiscientos cincuenta soles, un ahorro de más del setenta por ciento. ¿Y qué? ¿Mensualmente? Mensualmente, correcto. No, es decir, claro, mensualmente, es lo que se ahorraría la persona, es decir, al, al, claro, al mes, gastaría dos mil cien soles en, en, en gasolina, y GLP gastaría algo de mil cien soles, pero en GNV el gasto sería de seiscientos cincuenta soles, es un ahorro de más del setenta por ciento. Eso, eso la gente lo ve directamente. Así es, y no solamente. En el momento que está en el auto, ya, o sea. Y no solamente es el ahorro en cuanto al uso del combustible, sino hay un ahorro en cuanto al mantenimiento del motor también, ¿no? Importante. Ahora, los otros actores en esta cadena, las, las empresas proveedoras, en este caso de, de vehículos, y en estas, y en esta situación, ya sea de gasolina o a GLP, porque también están haciendo como son a GLP y a GNV, ¿cómo están actuando? ¿Se ve, digamos, mayor decisión? ¿Están sintonizando mejor con el mercado? ¿Tienen dudas sobre el asunto? Lo que pasa es que, así como pasa en otros, en otros rubros del mercado, necesitas ver a un Estado decidido en impulsar una tecnología como el GNV o la electromovilidad, ¿no? Entonces, mientras no veas esa decisión de parte del Estado, ese rol más protagónico de impulsar a través de incentivos el mayor uso del GNV, eso también te aguanta en cuanto a inversión, ¿no? Si tú ves los vehículos, si tú ves los vehículos que se importan a GNV ya importados desde fábrica, son muy pocos todavía, ¿no? Si se ve un impulso mayor de parte del Estado a través de incentivos, no solamente en la importación de vehículos a GNV, sino, por ejemplo, en la maquinaria que utilizas para la conversión de vehículos, por ejemplo, que tengan incentivos tributarios, por ejemplo, una decisión decidida del Estado, pues, este, ahí sí habría, pues, mayor, mayor, este, interés de parte de las empresas de poder traer vehículos, mayor cantidad, ¿no? Sí, 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 sí es posible, entonces, traer vehículos a GNV, no sólo de los de carga, motor, motor dedicado, no sólo de carga pesada, sino también los livianos. Claro, ya se traen algunos vehículos, importan ya desde, desde el país. Pero todavía es muy poco, ¿no? No, pero hay, digamos, se fabrica en el mundo. Sí, sí, claro, sí hay. O sea, no necesita hacer conversión. No necesitas en muchos casos, ¿no? Es decir, se trae, pero todavía es muy poco, ¿no? Hay algunos vehículos que se traen a gasolina, se transforman a, antes de venderlo, y se matriculan como GNV. Hay otros que ya se matriculan como gasolina y en el transcurso se convierten, ¿no? Ahora, quisiera que reitere la cifra. ¿Cuánto ha dicho que estamos ahorrando? ¿20 mil millones? 20, incluso es más, ¿no? Estamos hablando 22 mil millones de soles, ¿no? Desde que GNV entró al país, más o menos estamos hablando del año dos mil, dos mil seis, más o menos veinte años, en veinte años, hemos ahorrado veintidós mil millones de soles. El año pasado. Estamos ahorrando a un ritmo que superó a los mil millones de soles por año. El año pasado, el año pasado se ahorró mil quinientos, y el dos mil veintidós, se ahorró tres mil quinientos millones de soles. Wow. Solamente el año dos mil veintidós. Bueno, cuando decimos se está ahorrando, es que se está ahorrando el ciudadano, se está ahorrando el país, porque también, o sea, si tenemos más consumo de GNV, tenemos menos importación de crudo, por tanto menos billete nuestro saliendo. Nuestra nuestra balanza comercial en cuanto al petróleo y derivados, el año pasado dos mil veintidós, fue deficitaria en en cinco mil millones de dólares, para que veas lo deficitaria que es, la cantidad que importamos. Nuestra dependencia de un insumo externo. Cinco mil millones de dólares. Y no solamente hay ahorro en cuanto al consumo del combustible, tienes que tomar en cuenta que es un combustible, el GNV es limpio, es ecoamigable, genera menos gases contaminantes, y eso mejora la calidad de vida de las personas. ¿Y eso qué lleva? Que el Estado tenga que gastar menos en salud, en enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, la persona no se enferma, es más productiva, y genera más crecimiento económico, ¿no? Entonces, todo es un círculo virtuoso. Sí, sí, definitivamente. Ahora, hablando sobre los talleres de conversión, ¿qué opinión le merecen los talleres de conversión? ¿Cuánto han mejorado en tecnología? ¿Qué tal está el mecanismo de control y fiscalización de parte del Estado? Es correcto, está bien, vienen aumentando, hay más de, hay talleres de conversión, estamos hablando de cerca de 300 talleres de conversión, muchos de ellos todavía en Lima, más o menos este, el 80%, 85% de los talleres de conversión están en Lima. Lo bueno es que, a la par con el aumento de, de, de la necesidad de las personas de cambiar, de convertir su vehículo, también ha aumentado los talleres de conversión, ¿no? Por ejemplo, el año, el año pasado, ahora, al cierre del dos mil veintitrés, tenemos doscientos noventa y cinco, pero al dos mil veintidós teníamos doscientos cuarenta talleres de conversión. Ok. Entonces, eso ha venido acompañando la necesidad, buscando satisfacer la demanda de, de, de la, de la gente, ¿no? Eso ha ido bien. Ahora, exactamente lo mismo que decíamos en el asunto de la provisión de la, del gas, para que aumenten los talleres de conversión, para que hayan más talleres en otras partes del país, y no solo en Lima, se necesita una real masificación, ¿no? Así es, ¿no? Y eso lo logra con infraestructura, ¿no? Actualmente se hacen los esfuerzos. Pero si están, pero, todos los con los que yo hablo me pintan el tema del GNV como un muy buen negocio, y está clarísimamente que es un muy buen negocio. Mi pregunta es si es un muy buen negocio, ¿por qué no hay mayor apuesta de la empresa privada? Claro, es cierto que alguna infraestructura necesaria, enorme y gigantesca, tendría que ser responsabilidad del Estado, pero... Se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, de llevar el gas natural al al norte del país, ¿no? Pero se llega, pues, vía terrestre, y eso es costoso, aumentan los costos logísticos, y eso al final le quita rentabilidad. Es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, en todo el norte, ¿no? Entonces, eso, eso, eso le quita rentabilidad. Ahora, había un, acuérdate, había en el dos mil, desde dos mil y siete, está paralizado el gasoducto del sur, que era otro proyecto importante que iba a llegar, iba a llevar gas a todo el sur de del país, pero por temas de corrupción, se quedó, está paralizado en dos mil y siete, ¿no? Estamos además en arbitraje. Entonces, toda estrategia que lleva adelante el Estado, tiene que considerar a a todo el país, ¿no? Correcto. Tiene que buscar descentralizar ese gas natural. Correcto. Muy bien. Ha sido muy gentil, señor Morizaki, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Alberto Morizaki, Cáceres, gerente de estudios económicos en la Asociación Automotriz del Perú, ha estado en nuestra secuencia, los exitosos del volante. Gracias. Gracias.